¿Qué tal amigos? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo está el público? Jajaja. Hoy vamos a grabar un pequeño videoclip aquí con los amigos de la panadería Rudas frente al hospital general. Aquí tengo la lista, mi charola y mi pizza. Buenas tardes amigos. ¿Qué tal? Estamos en la panadería Rudas. Es la que está ubicada aquí frente al hospital general. Hoy estamos aquí con nuestro amigo Diego. Diego, ¿Por qué vienes a comprar aquí a la panadería Rudas? Porque es un buen pan. A pesar de que es un pan muy sabroso, por la igiene, porque es económico. Porque con poco hideo podemos llevar algo de pan, ¿verdad? Porque pues así como están las cosas solitas de entrada. Y pues aquí lo dan, la verdad, económicamente, lo dan embarazo. Y por eso venimos aquí a esta panadería a servirnos del pan. Eso es todo. Pues que bien, amigos. Disfruta tu pan. ¿Qué te gusta más cuando llueve, cuando no llueve? No, no, cuando llueve. ¿Qué te gusta más cuando llueve, cuando no llueve? No llueve uno. Ya estás. ¡Panadería Rudas! Ahí están. ¡Dale! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.